El IPS es mucho más que una transmisión para embarcaciones. Es un sofisticado sistema de Volvo Penta que cumplió 10 años desde su aparición en el mercado mundial de embarcaciones deportivas. Pasados esos 10 años, hemos preparado este informe, esta nota, con su evolución y lo que hoy ofrece también en el mercado local. Acaba de finalizar esta jornada de actualización 2016 de Volvo Penta IPS. ¿Cómo estás? Feliz, muy bien. ¿Cuándo comenzó Volvo Penta IPS en el mundo? ¿En qué año? En el mundo comenzó en el 2005. Ahí fue el lanzamiento mundial con una historia de 20 años de desarrollo. ¿En Argentina cuánto tiempo después? Realmente en paralelo. La evolución del IPS en estos 10 años fue sencillamente impresionante. De los cuatro modelos iniciales existentes, hoy hay disponibles 17 opciones y durante este año se presentará una más. De ser un sistema exclusivamente para embarcaciones de planeo, hoy también permite su instalación en barcos de semiplaneo. De su aplicación inicial en embarcaciones deportivas, pasó a ocupar también un importante lugar en el mercado de embarcaciones de trabajo. Hoy, en ambos mercados, Volvo Penta IPS tiene opciones para embarcaciones de 35 a 120 pies con potencias de 700 a 5100 HP. Las instalaciones originales admitían configuraciones de hasta dos motores. Hoy hay configuraciones de hasta cuatro motores. Carlos, pasamos a la Argentina. El Riviera 80 fue el primero que instaló IPS 1200 triple en toda Latinoamérica. Y finalmente ahora, en estos momentos, somos el primer país que tiene barcos con IPS para el mercado de trabajo. Entre la mejora de los accesorios ya existentes y los nuevos, superan la imaginación. ¿Cuáles son los nuevos? Tenés el joystick driving, poder conducir a través de joystick. Tenés la función docking, que es la tradicional, pero mejorada. Gracias por tu tiempo, Carlos. No, gracias a vos y gracias por venir. La multiplicidad de accesorios electrónicos a disposición de los armadores es inmensa. Por mencionar solo algunos, nos referiremos al Battery Management, que controla todo el sistema de energía del barco. El mando a distancia para activar diferentes funciones de la embarcación. Y tal vez los elementos más llamativos sean las pantallas táctiles de 7 a 14 pulgadas, desarrolladas a partir de un acuerdo entre Volvo y Garmin. Desde estas pantallas se pueden gobernar múltiples sistemas, que van desde la navegación, cámaras perimetrales para maniobras de amarre, piloto automático y funcionamiento del sistema, entre tantas otras funciones. Matías, ¿cómo ves vos estos 10 años de evolución del sistema Volvo Penta IPS? El concepto de Easy Voting que tienen ellos, que definen ellos, y es adaptar toda la tecnología, sobre todo de uso en la industria automotriz, para la navegación. Matías, te agradezco muchísimo tus conceptos, todo lo que nos has explicado, y espero que realmente siga avanzando todo este sistema que es realmente maravilloso de ver. Bueno, muy bien, muchas gracias a nosotros. También estamos muy contentos de haber tenido esta jornada tan linda, y que el tiempo nos ayudó, así que gracias a ustedes.